Hoy tenemos una gran noticia para el país. Celebramos la adición de 2.2 billones de pesos para el sector de educación. De esta manera avanzamos para que nuestro sector pueda superar los 57 billones de pesos. Agradecemos al Congreso de la República por acompañar esta apuesta del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, y la señora Vicepresidenta Francia Márquez. Estamos aquí, en Río Hacha, en La Guajira, con los secretarios y secretarias de educación. Estamos analizando los legados de su gestión y sé que va a ser esencial para cada uno y cada una de ellas esta adición para el programa de alimentación escolar para que puedan terminar el año en condiciones de dignidad. Esta adición también va a ser esencial para potenciar la infraestructura educativa en el sector de educación superior. Aspiramos a que tengamos más sedes universitarias en los territorios que más lo necesitan. Con esta adición también potenciaremos el acceso a educación superior y vamos a garantizar que la política de gratuidad permite que muchas más personas puedan acceder al sector. También avanzaremos en acciones de dignificación docente que permita que la salud de los y las maestras estén en las mejores condiciones posibles. Agradecemos a todas las personas que han hecho posible este momento para nuestro sector. Sabemos que seguiremos contando con su apoyo para avanzar, para consolidar esta apuesta por una educación de calidad y una educación pertinente. Colombia potencia de la vida.